Cuba Información El profesor venezolano Luis Brito García adelanta algunos de los pasos que podría dar el gobierno de Estados Unidos y la oposición venezolana en los próximos meses para tratar de aniquilar a la revolución bolivariana. Por un lado, tratará de intensificar la guerra económica llevándola hacia el bloqueo progresivo del país. El fin, desmoralizar a la población para que las fuerzas de izquierda pierdan las elecciones legislativas de este año. Con mayoría en la Asamblea Nacional, el paso siguiente sería un golpe de Estado parlamentario, al estilo del que sacó el gobierno en Paraguay al presidente Fernando Lugo. Por otro lado, Estados Unidos podría apostar a una combinación de políticas de fuerza, el terrorismo paramilitar, con planes de magnicidio y atentados de falsa bandera, que lleven al país a una situación que pueda ser presentada como de guerra civil o incluso la agresión directa, desde las numerosas bases militares norteamericanas ubicadas en el continente. Brito recuerda que, en caso de intervención, el ejército convencional venezolano puede ser destruido. Sí, por eso lo decisivo será la eficacia de la resistencia popular posterior, que debe ser inmediatamente organizada. Colectivos, movimientos sociales, sindicatos, partidos, comunas, cooperativas, deben coordinarse con gobierno y ejército para diseñar una verdadera estrategia de guerra de todo el pueblo. Una estrategia en la que será esencial, sin duda, la batalla comunicacional, interna y externa. El sistema de medios públicos, comunitarios y alternativos de Venezuela, construido en estos 15 años, deberá pasar a jugar un papel central en la estrategia de defensa de la soberanía del país. Para ganar una guerra en la que los agresores no solo son gobiernos y ejércitos, sino también poderosas redacciones ubicadas en Caracas, Miami, Washington y Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!